Música Muy buenas a todos chavales, bienvenidos a un nuevo video de mod de minecraft Y hoy os traigo el mod Thomas Hawk Es posible que me estéis escuchando la voz un poco rara Porque estoy usando otro micrófono distinto para ver que tal se escucha Y así que dadme vuestra opinión si preferís como suena normalmente Que suena así como más agudo O como este que suena un poquito más grave Que realmente es como tengo la voz, ¿no? Que hay veces que con el micro del Blue Snowball Me suena la voz tan, 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 tan clara, tan nítida Que se escucha como demasiado aguda, ¿no? Demasiado de pito Así que a ver que tal, que tal os parece esta calidad de sonido Y vamos a ir con el mod El mod Thomas Hawk es el mod favorito de los jugadores del Black Ops Porque lo que te permite es lanzar las hachas normales, ¿vale? Las hachas pues como cualquiera Como esta de hierro que tiene 5 de daño O como esta de diamante O la de cualquiera, la que vosotros queráis Y que tiene de especial Pues eso, que la podemos lanzar y recuperar a nuestro gusto Entonces nos vale como arma arrojadiza Por ejemplo, si tenemos una oveja, yo os digo Y le damos un palo de 5 Y luego podemos recuperarla Y hacer así otra vez ¡Ey, no te escapes! ¿Veis? Y con el segundo pues la matamos Yo creo que es bastante tonto Es un mod muy sencillote Fíjate tú, lanzar hachas y ya está Pero yo creo que le da un uso nuevo a las hachas Porque realmente las hachas una vez que ya consigues un montón de madera ¿Para qué las usas? Si es que ya luego las tienes ahí Siempre en el baúl cogiendo un poco de mierda Así que yo creo que este mod si lo mezclamos sobre todo Con el Inventory Tweaks Que es ese que te... En el inventario, digamos Puede venir bien porque como todos sabéis Las hachas no las puedes poner todas en un mismo stack ¿No? Como por ejemplo un... Un la lana que puedes poner aquí 64 Sino que tienes que llevarla por separado Pero claro, si llevas el Inventory Tweaks Las puedes llevar todas en el inventario Y que cada vez que tiras una Te ponga otra Entonces puedes tirar unas cuantas a la vez Vamos a probar con algún enemigo Vamos a probar por ejemplo con un Creeper Pero oye, como que es un poquito tonto y tal Que puedes decir Bah, es chorrada Para lanzar el hacha Y después recogerla Y no hace mucho daño Para eso pegas Sí, pero bueno Puedes pegar de lejos Si no tienes un arco mola O si quieres ir en plan ahí... Indio Pues mola más todavía ¡Ey! Ahí llevas ¡Jua! Ahí llevas Creeper Y ahora con 3 lo matamos No, no, con 4 Ahí estamos con 4 Y como es la hacha La podéis volver a coger Ahora sí os voy a dejar un detallito importante Porque antes estaba haciendo pruebas Así en plan Voy a probar a ver si es total Sí, es total Mira, sí, funciona Ni se os ocurra tirar la hacha para arriba Porque evidentemente os hace daño, chicos ¡Ja, ja, ja! ¡Plof! Muerto Así que nada, vamos a ver cómo se instala este mod Tan graciosete Simple y sencillote, sí Pero yo creo que es interesante, ¿no? Para darle otro uso al hacha Así que vamos a ver cómo se instala Para instalar este mod Se hace igual que en todos los demás Y tienes que tener, como siempre El Forge y el Otifan instalado Ya sea para la versión 1.6.4 O para la versión 1.7.2 Eso lo tendréis en la descripción Cómo hacerlo Y también tendréis en la descripción Enlaces a estos dos archivos Que es el mod Tomahawk Para el 1.6.4 Y el mod Tomahawk para el 1.7.2 ¿Cómo se instalan? Una vez que tienes el Forge y el Otifan instalado Vais a vuestra carpeta de Minecraft A vuestra carpeta mod Y lo copiáis allí ¿Cómo hacemos esto? Muy sencillo El teclado tiene una tecla Que es la tecla de Windows Que está a la izquierda del teclado Entre Control y Alt Usáis esa tecla a la vez que R La tecla R Y os saldrá esta ventana de ejecutar Ahí ponéis %appdata% Le dais a aceptar Le dais a .minecraft A mods Y ahí dentro En esta carpeta de mods Pues lo copiaréis En mi caso Como es la versión 1.6.4 Pues copiaría la versión 1.6.4 Si tuvierais la 1.7.2 Pues exactamente igual Pero con el archivo de la 1.7.2 Y una vez que entréis a Minecraft Ya tendréis las hachas De forma que podéis tirarlas Con el click derecho del ratón Así que nada chicos Espero que os haya gustado Mucho, mucho, mucho Si os gustó Dadle un like Smash con un montón de Tomahawk Arrojadizos Rollo Black Ops Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta otra Chao 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 ¡Gracias!